Con un avance del 78.9% en el proceso de evaluación de control de confianza de las policías municipales, un total de 23 municipios ya cuentan con sus elementos evaluados con base al Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. Lilia Ciprio, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, detalló que conforme al proceso de certificación instruido por el gobernador Silvano Aureoles Zitácuaro, es el primer municipio que cuenta con su estado de fuerza ideal, conforme a su población, registrado al 100% en el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. Esto luego de que el 93% de sus policías están evaluados y el 79% tienen certificado único policial.